Este es el coche Travel System Avenido de la marca Priori. Es muy completo. Cuenta con un cubre pies que lo protege del frío. El portabebé se puede adecuar perfectamente en el coche. Y si lo usas con la base, te sirve de silla para carro. Tiene múltiples posiciones de reclinado. Y lo mejor, su cierre tipo sombrilla hace que lo lleves más fácilmente. Visítanos en www.priori.com.co